Música Hola amigos de Box Populi, nos encontramos aquí en el recién inaugurado Paseo La Sola en el Puerto de Coronel Así que vamos a ir en busca de alguien que quiera pedir su video, ¡vamos! Acá nos encontramos con nuestra amiga que se llama... Dexia ¿De dónde eres? De acá de Coronel ¿Qué video quieres pedir? Quiero pedir un tema de bonjour ¿Cómo se llama? Always ¿Lo quieres dedicar a alguien? A nadie en especial, solamente un tema que me gusta a mí ¿Mandar algún saludo? A mi familia y a mi pueblo Entonces nos vamos con este video acá en el video de la gente Y recuerda en un próximo capítulo del video de la gente ¡Suscríbete al canal!